¿Te sientes muerto en vida? Eso tiene y va a cambiar. Te invito a la serie de temas Vuelve a Vivir, Tengo un Encuentro con la Vida, en la Iglesia Adventista del Barrio Robles en San Sebastián, ubicada en la carretera 446 Sector Lito Ramos. Comenzando el sábado 8 de abril a las 11 de la mañana, continuaremos desde el lunes 10 de abril al viernes 14 de abril a las 7 y 30 de la noche, finalizando el sábado 15 de abril a las 11 de la mañana.